Te has enamorado hace unos años y de siempre a la hora En donde me abrimos, no pierdas el sentimiento Loca, 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 me volví de donde disparaste frente a mi En que habías enamorado hace unos años y de siempre a la hora A los demás 5 años con inversiones No vicino a la segunda AM siempre a la hora Si te van a jugar con 5 años se han participado Los demás 7 años y de siempre a la hora Loca, 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 loca. Sonido, circo, loca. Ay, quiero. Ay, quiero. Ay, quiero. Ay, quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!